¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Chupado, gente! Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Hal, por aquí. Lo has hecho bien en bógano. Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Tefo, más cerca estaremos de parar al imperio. Hoy hablar de las culturas antiguas, pero sé poco. Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Tefo. Creía que sus enseñanzas eran importantes. A mí también me intrigaban los misterios de la galaxia. Ponte ya en marcha. Hay mucho que aprender. Buena suerte. Habéis pasado por muchas cosas. No es fácil. No, no lo es. Pero pienso en los que creyeron en mí en algún momento. Si me rindiera, les estaría fallando. No. A ti te pasará algo parecido. Brauf, un amigo de Bracca. Se sacrificó para que yo viviera. Él creía en ti. Mucha gente depende de ti, aunque no lo sepan. Sigue adelante, Carl. Por Brauf. Por todos. BD-1 me ayuda mucho. Parece que te está cogiendo, cariño. A Córdoba le gustarían los droides. Si le dejó una información tan importante a BD-1. Creo que lo escogió porque necesitaba alguna habilidad para almacenar información encriptada. Estos droides de exploración son buenos para eso. Pero seguro que es más que eso. Estoy intentando poner mis ideas en orte. Genial. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Espero que estés bien. ¿Qué estás mirando? ¿A quién hablas? Ah, pues a mi nave. La Mantis. Bonito nombre, ¿verdad? Intimida. ¿Qué vas a saber? Seguro que nunca has pilotado una. Tal vez te enseñe algún día. Cuando hayas acabado con tus cosas de Jedi, te haré un descuento. Voy al aterrizaje, Gris. ¿Yo? Ah, sí. Sin problema. Es fácil para un piloto con talento como yo. Especialmente con una nave como esta. Esta belleza fue un chollo. Bueno, un chollo. Más o menos lo fue, aunque necesité un pequeño préstamo. Un gran préstamo. Pero está bien. Estamos todos bien. ¿No tienes cosas de Jedi que hacer? Venga. ¿Lleváis mucho solos, Sir y tú? Ah, sí. Me hace mucha compañía. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevabas solo en Braca? No estaba solo. Tenía... Gente. ¿Amigos? Difícil tener amigos si tienes secretos. No te preocupes. Los amigos están sobrevalorados. ¿Qué ha dicho? Dice que todos somos sus amigos. Ah, bueno, qué bonito. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. Ah, ¿había algo dentro? ¿Qué ha dicho? No, vamos a policer. No, no. Ah, no. No, no. No. ¿Otra vez? ¡Vuelve aquí! ¿Qué es? ¡Vuelve aquí! Cuidado, BD. No parecen mansos. ¿Qué es eso? ¡Vuelve aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve aquí! ¿Qué había ahí dentro? ¿Otra vez? ¡Suscríbete! Así me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Llévatela y ven! ¡Yo los distraigo! ¡Hostia! ¡No! ¡Putaos! ¡Presa! ¡El Jedi está débil! ¡No seáis los siguientes! ¡Ay, que te arrepientas! ¡Encontradlo! Todo es mentira. El... Pero yo solo quería esta Tierra. Un Jedi. Y está débil. ¿Pud? Podría estar así todo el día. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a derrotar! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde nos lleváis? El imperio los hizo salir de sus casas. Refugiados asustados, enviados a campos de trabajo. O algo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vale! Bueno, ¿qué había adentro? ¡Objetivo localizado! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué andas así? ¡Uf, el arma! ¡El Jedi está aquí! ¡Lo podemos perder! ¡Vuelve aquí! ¿Algo que podamos usar? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¿Qué es eso el video, no? ¿Qué es eso el video? 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 Necesito un estimulante. ¿Qué es eso el video? 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 Amigo mío, desde que partí de boga no hace tantos ciclos, he descubierto más cosas sobre los cefo de lo que creía posible. ¿Qué es eso el video? 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 ¿Habéis visto eso? ¿Qué es eso el video? ¿Qué es eso el video? ¿Qué es eso el video? No puedo empujarlo. ¿Qué es eso el video? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la fauna está acabando con más y más soldados No vamos a poder cumplir nuestras órdenes Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología Enemigos, preparados Bloquea muy rápido ¡Atacadre con el otro mes! ¡Oh! ¡Vale! ¿Qué es? ¡Anda, mira! ¿Qué había ahí dentro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Escéntrico? Démelo a mí. Pero no nos habría enviado aquí para divertirse. Abre la mente. ¿Has visto eso? Abre la mente. Abre la mente. ¡Hora de usar un estimulante! Abre la mente. No solo el viento sopla a través de las campanas. Voces del pasado. No solo el viento sopla a través de las campanas. Los rituales de meditación cefo entrenaban a usuarios de la fuerza. Una ayudita. ¿Una ayudita? ¡Aprende! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una espada láser no lo resuelve todo! Nunca había visto a Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!